¡Cambio directa, recto, cambio! ¡Vamos, aguanta fuerte, cambio! ¡Vamos, queda poco, cambio! Este es John Santacana. Este es Miguel Pelindo. Desde 1990. A ver si vas a tener la pista mal. Pues voy a mirarme, ¿por si acaso? Nosotros tenemos una vida que es como una montaña rusa. No se llega a estar 17 años si no has conseguido algo grande, si no has hecho algo grande. La pena es... que esto se acaba. ¡Cambio, cambio! ¡Cambio, cambio! ¡Cambio, cambio! ¡Cambio, cambio! ¡Cambio, cambio! ¡Cambio, cambio! ¡Gracias!